Hola mamá, es Diana Me da mucha pena que no pueda estar ahí contigo hoy Este día muy especial Día de las madres, tu cumpleaños Te deseo lo mejor hoy Y también quiero que tengas muchos más Cumpleaños, no más hijos Pero te quería cantar una canción Para que sea con ver este video Puedas tenerme allí en este momento Ahí va Estas son las mañanitas Que cantaba Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos así Despierta, muy bien despierta Mira que ya amaneció Y los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Aunque hubo unos errores Ya tienes la idea De que te mando muchos besos Que te quiero mucho Y que quiero que te lo diviertas bien Bye mamá Love you